Cuando tu piel está tan cerca de mí No puedo resistir Estoy como embrujado y tú lo sabes bien Mis ojos venden este amor Por suerte la canción Siempre viene al pie Y calma esta ansiedad El álbum blanco lleno de colores Eterna magia de un cristal Tu cuerpo así, un cuadro de Dalí Tan vivo el frenesí Poder salir y entrar al fin A un mundo que no tiene guerras Mi dolor es mi pasión Es mi pasión Vibra mi corazón Y mando una señal A quien me va a escuchar Que bueno es contagiar lo que uno pueda Un momento que no tiene Un momento que no tiene igual Es mi pasión Es mi pasión Tu cuerpo así, un cuadro de Dalí Tan vivo el frenesí Tan vivo el frenesí Tan vivo el frenesí ¡Gracias! ¡Gracias!